Estamos con él, en comunicación telefónica con el profesor Germán Gropa. Germán Gropa, ¿cómo estás Andrea y Cecilia? ¿Qué tal? Buenas tardes Andrea y Cecilia de la teleaudiencia, ¿cómo les va? Muy bien Germán, gracias por recibirnos. Bueno, nosotros estamos aquí en la expectativa de conocer cómo ha sido el primer día de apertura en los gimnasios, cómo respondió la gente, bueno, y cómo se están habituando a esta especie de normalidad. Bien, mirá, la verdad que estábamos esperando con mucha ansiedad y muchas ganas, al punto tal que nos hemos comunicado entre los colegas previo a la reapertura y post-apertura, bueno, con muy buena respuesta de parte de la gente y de parte nuestra también, haciendo eco justamente de los protocolos, respondiendo muy bien, porque al principio en los ingresos era observar a ver qué iba a pasar. Claro. Y cuando empezaron a ver aún comunicados acerca de cómo iba a ser el proceso desde el ingreso hasta la clase y su retirada, lo conocían pero como que estaban expectantes, con cierta sonrisa, bueno, y fue muy bueno porque respondieron desde la higiene inicial en la sala, firmando las declaraciones juradas, tomando lugar en cada uno de los espacios que estaban ya asignados y con la limpieza de los materiales al finalizar la clase. La verdad que fue muy buena respuesta y tuvieron un... Mirá, dos cosas rescato de esto. A ver. Los alumnos, en cuanto a la desinfección, fue automático, no dudaron en ningún momento. Y lo otro que fue muy llamativo y muy interesante fue la comunicación entre ellos, que era una cuestión de necesidad. socializar, de volver a encontrarse, de no solo poder conectarse con la actividad física, sino el vínculo. Lo social, claro, que en los gimnasios, más que ir a entrenar, que bueno, hay muchos que lo hacen ya por una determinación de formar su cuerpo, pero mucha gente también va para sentirse bien y en el sentirse bien, también está esta comunicación, hacerse un poco amigos, del que comparte, que a lo mejor tienen los mismos dolores, van después del trabajo. Eso también, esa camaradería, hace que el grupo te invite a no faltar y a no, si está el día feo, decir, bueno, voy igual porque el grupo así lo pide. Sí, totalmente, a tal punto de que a algunos les costaba sostener las clases online y, bueno, cuando se volcaron a la actividad decía, necesitaba esto. Claro. Después era muy gracioso ver que mantenían la distancia y se querían compartir cosas muy personales. Así que, bueno, dejamos un espacio a que conversaran y cada uno era como que tenía su corralito dibujado con el suelo y no salían de ese lugar. Ajá. Pero por eso ahí da la pauta de que la necesidad del contacto con el otro es parte, es otra de las áreas de la salud. Bueno, entonces, en ese sentido estuvo muy bueno. Terminaron 15 minutos antes, desinfectaron sus materiales y se retiraron. Nosotros empezamos a la desinfección general y después los grupos no se cruzaron. Entonces hubo mucha, digamos, una buena respuesta colectiva en cuanto a la higiene. Así que, bueno, fue muy bueno. Al final del día todos hemos terminado cansados porque hemos tenido mucha expectativa desde lo emocional y a ver cómo iba a volver. Seguro. Germán, en líneas generales la gente se entrenó durante la cuarentena o ustedes tuvieron que adaptar, digamos, alguna previa especial, bueno, básicamente para esto, ¿no? Para el que estuvo allí muy sedentario y se encontraba de vuelta con la actividad. Sí, hubo de todo. Nosotros lo que planteamos con las clases grupales, la parte de pesas, que es más análisis del movimiento, trabajos preventivos, entrenamiento de la fuerza, lo fuimos haciendo progresivo. Habíamos quienes mantenían la actividad deportiva y quienes no. Y en el caso de las clases grupales, sí jugamos con un margen, siempre le decíamos vayan a menos porque lo primero que tenemos que lograr es una readaptación funcional al movimiento en realidad. Claro, porque no es cuestión de arrancar alocados el primer día y después terminar con alguna lesión o algún dolor importante. Totalmente, porque de hecho eso estaba pasando con algunos alumnos. Claro. O sea, yo necesito volver al ritmo anterior, entonces arrancaban fuerte. No, la progresión, vamos de a poco, por eso ese es uno de los temas que vamos a hablar por ahí la semana que viene, es la progresión a la vuelta, la actividad. Bien. ¿El sobrepeso fue uno de los temas? Sí, 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 aparte fue tema de humor. Claro. Aquel que se lo haya tomado bien, teníamos un alumno, un fenómeno, no vamos a dar nombres, por supuesto. Claro, no, no, pero sí la anécdota, nos gusta. Sí, sí, que... No, la anécdota era, por ejemplo, decía, ¿a ustedes no se les mueve la panza cuando se cepillan los dientes? Es una buena prueba, claro, porque ahora se mide todo por kilocuarentena, ¿viste? Cambió ahora la medición. Bueno, pero esto ha sido estudiado, Germán, no es que lo decimos nosotros, hay médicos y nutricionistas que han estudiado que ha sido una suba en esta cuarentena en un promedio de 4 o 5 kilos por persona. Promedio. Sí, promedio, exactamente. Sí, 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 yo, mira, justamente en esta cuarentena uno también se mete o sigue trabajando online o se mete a capacitaciones y demás, y una de las cosas, yo escuchando, nosotros tenemos una nutricionista de referencia que es Luciana Puerta, y bueno, siguiendo esa línea, ella tiene como referencia, y nosotros también, también un nutricionista que se llama Francis Holway, y él decía, a medida que estudio más, me generan más interrogantes, con lo cual, esto implica que si nosotros necesitamos acudir a una dieta, necesitamos ir a los especialistas, por eso está bueno abordar no solo la actividad física dirigida, sino el régimen alimentario también dirigido por profesionales, no te lo puede dar cualquiera, claro, claro, en las ciencias de la nutrición. Seguro, seguro. Exactamente, una especialista para cada situación o cada problema. Disciplina, lógico, lógico. Germán, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación y seguramente estaremos reencontrándonos la semana que viene. Con todo gusto y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, gracias. Hasta luego. Bueno, Germán Gropa, titular de Zucon, contándonos en esta vuelta a los gimnasios con todo el protocolo y todas las medidas, y bueno, claro, la gente que por ahí un poquito que no ha entrenado esta cuarentena, un poquito más duro el cuerpo. Sí, sí, lógico. Me gustó eso, si te lavas los dientes se te mueve la panza. Claro, es una buena prueba.